Hablamos ahora de los fotometeoros. Hombre, son los más espectaculares, ¿pa' qué engañarnos? ¿O es que acaso no presta mogollón ver un arco iris? Existen otros, como los halos, que aparecen cuando el sol atraviesa los cirrostratos, o las glorias, o incluso el rayo verde. Pero lo más espectacular es el arco iris. Ya sabéis, un rayo de luz blanca que contiene por ser blanca luz de todas las frecuencias. Este rayo blanco es separado en los rayos de los distintos colores cuando rebota en el interior de una gotita de agua. Pero claro, tiene que ser con el ángulo adecuado. Así necesitamos gotas de agua, lluvia y sol. Y si puede ser que no esté muy alto, si os movéis y os saléis de ese ángulo, o se mueve la lluvia, o se mueve el sol, dejamos de ver el arco iris. Además, si algún día tenéis la suerte de verlos, a veces aparecen arco iris dobles, el segundo producido cuando la gota rebota dos veces dentro de la gota de agua. Este segundo arco iris tiene los colores al revés. Y en medio de los dos arco iris hay una zona menos luminosa que el resto del cielo, que se llama Banda de Alejandro.